Quiero iniciar el programa con un pequeño comentario, que no es para rasgarse las vestiduras, como he notado que las redes sociales se ocuparon durante todo el fin de semana, y como he notado también que algunos canales de televisión, inclusive alguna nota en algún diario, en el diario La Nación, para ser más puntuales, que verdaderamente no han informado correctamente sobre esto que ha decidido el Banco Central el jueves pasado. Es a veces difícil para el periodismo ir a las fuentes, porque tenés un decreto, como el de ahora en el boletín oficial, que lo podés desgranar rápidamente, pero el periodismo económico desde siempre le ha tenido miedo a las circulares del Banco Central, que son efectivamente muy crípticas. Pero no puede ser que vayas a hacer una nota periodística y que consultes a una autoridad del Banco Central y que te comas lo que te digan, porque la única verdad está aquí, en las circulares. Y bueno, me tomé el trabajo de entrar en la comunicación 7052 del BCRA, que está armada el día 25 de junio, y que le agrega a un texto sobre normas de exterior y cambios, un párrafo que fue el que trajo toda la superpolémica. El párrafo dice que se autoriza transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de ciertas leyes, etcétera, etcétera, que identifican a aquellos que tuvieron o fueron sujetos de derechos de lesa humanidad durante la dictadura, aún sus descendientes. Por supuesto que las redes sociales dijeron que se le permite a toda esta gente hacer transferencias al exterior. Y así ha quedado plasmado en esto. Cuando uno toma este punto 3.12.6 y lo agrega al manual que tiene sobre exterior y cambios el Banco Central, el punto 3.12 dice compra de moneda extranjera por parte de no residentes, se da cuenta que son seis puntos de gente que tiene autorización para girar al exterior fondos algo que no tenemos todos los demás, que tenemos que ir a comprar dólares al circuito oficial, 200 por mes, más un impuesto del 30%. Y cuando uno compara estas transferencias a cuentas bancarias en el exterior, se da cuenta que es totalmente diferente a otras autorizaciones, como por ejemplo las transferencias al exterior a nombre de personas que sean beneficiarias de jubilaciones, en la medida que esa transferencia se efectúe una cuenta bancaria de titularidad del beneficiario en su país de residencia. Lo que se ha determinado es algo totalmente distinto. Se le da la oportunidad, no como dijo alguien que se publicó graciosamente, hasta el monto que cobra todos los meses, no, acá dice transferencias a cuentas bancarias en el exterior. Cualquiera que esté en curso en estas leyes puede hacerlo. ¿Cuántas veces? Alguien dijo una vez por mes, no, acá lo permite siempre. Entonces ya que vamos a criticar, critiquemos con los hechos en la mano. Esto es técnicamente hablando, se le permite a gente que ha sido perseguida por el Estado a transferir libremente al exterior la plata que quiera. Entonces, claro, se enredaron en si es fuga de capitales, no es fuga de capitales. No me parece que sea el centro de la cuestión. Es salida de capitales. Porque esta plata la pone el Banco Central a 70 pesos. Son dólares de las reservas que se van a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado. Bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que disputo yo? ¿Digo que no tienen derecho? ¿Digo que el Estado no puede resarcir? No, señores. Digo que están un escalón arriba de todos los demás ciudadanos. Y digo que es una cuestión de injusticia, más en estos tiempos. Y digo también que el periodismo se come cualquier cosa. Y lo publica. Y lo comenta. Sin ir a las fuentes. Entonces, en este caso, está bastante complicada circular del Banco Central. Cualquiera que haya tenido beneficios otorgados por el Estado en el marco de estas leyes que tienen que ver con la persecución que ese Estado hizo sobre ciudadanos, está habilitado para hacer transferencias a cuentas bancarias en el exterior. Nada más. Ojo, ojo, que la igualdad de la ley queda totalmente vulnerada. Y lo vulnera una norma de cuarta. Porque no es ni una ley, ni un decreto, ni una resolución. Es una comunicación del Banco Central. Un funcionario, un burócrata, la hizo... Bueno, Dios sabe para qué y para quién. Y es esto, obviamente, lo que debe ser objeto de crítica. Y no la indignación de las redes sociales o las malas notas que aparecieron durante el fin de semana. Porque yo soy más vivo que los demás. No, simplemente hice lo que el manual del periodista indica. Ir a las fuentes, estudiar, escuchar, ver qué se publicó, qué no se publicó, qué se dice, qué no se dice. Y ver también quién lo dice, ¿no? Porque evidentemente todo esto en el fondo tiene una cuestión política.